Imagina que eres un estudiante común y corriente Super mamado Y que de repente estás en una habitación toda rara Con un viejo sabroso Que dice que te va a matar Por ser un peligro para la sociedad de hechiceros Pues esta es la historia de Yuji Itadori El chico que se come los dedos del rey de las maldiciones Para al final Ser ejecutado Hola Onicarnales de Anime Woman ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Jujutsu Kaisen En unos minutos O en unas horas No lo sé El joven Itadori prácticamente ya no tiene familia Pues su único familiar Quien es su abuelo Ya se le está yendo con Diosito Aún así tiene que seguir con su vida En su importantísimo club de ocultismo Que sorpresivamente Si hacen un buen trabajo Ellos llegaron a la conclusión de que el equipo de rugby fue afectado por maldiciones Esto es confirmado por este guapetón de aquí Megumi Fushiguro Un estudiante hechicero Que está en busca de cierto dedo maldito Que alguien robó la noche anterior En su búsqueda logra ver la fuerza sobrehumana de Itadori Cosa que le llama la atención Pero no solo por la fuerza sobrehumana Sino porque detecta el objeto maldito que está buscando en el chico cuando sale corriendo Nuestro muchacho fue a ver a su abuelo Quien después de una pequeña discusión Le dice a su nieto que ayude a los más débiles Pidiéndole que si tiene la oportunidad de ayudar a alguien Lo haga Para que no termine igual de solo como él Estas fueron las últimas palabras Y la gran petición del señor Falleciendo y dejando solo a su nieto Mientras Itadori afronta la pérdida Aparece Megumi Que le explica el peligro que es tener aquel objeto maldito Que se encontró Itadori sin problema le da la caja que tiene Pero el objeto no está dentro Diciendo que sus amigos lo tienen Y que por la noche le quitarán el sello de protección Acciona que los mataría Así que ambos corren a toda velocidad Pues los amigos del chico ya liberaron el sello Y están siendo atacados por unas maldiciones Megumi se encarga de esto Con la ayuda de sus 12 perros malditos E Itadori tiene un dilema con la muerte Recordando lo último que le dijo a su abuelo Así llega épicamente al rescate de sus amigos Cuando Itadori está por darle el objeto maldito Que es un dedo muy peculiar Y peligroso Que casualmente se puede comer para tener poder maldito Aparece otra maldición más fuerte Dejando fuera de combate a Megumi Así que Itadori comienza a pelear Cuando ve que ya no puede hacer nada Decide comérsela el dedo Para poder salir de esta situación Pero dicha acción lo mataría Pues no cualquiera puede comerse ese tipo de objetos malditos Pero recordemos que es el protagonista Así que no hay problema Fácilmente Itadori acaba con las maldiciones Pero deja de ser humano Y se convierte en Ryomen Sukuna El rey de las maldiciones Y dueño de aquel dedo Dejando a Megumi sin otra opción más que exorcizarlo Por suerte Itadori regresa a la normalidad Cuando aparece el God De este universo Ay papi Saturno Goyo Quien le pide al joven que libere a Sukuna Para tener una larga y poderosa pelea de 10 segundos Esto con el fin de ver lo especial que es Itadori Al poder controlar a tremendo demonio Gracias a esto se tomó una decisión Itadori será ejecutado Pero no por ahora El plan es que el muchacho se coma los 20 dedos de Sukuna Para que cuando Itadori muera El demonio también lo haga Dejando al chico sin otra opción más que la muerte Al siguiente día Itadori va al hospital para visitar a su amigo Que estaba bastante herido Solo para disculparse Pues todo fue su culpa Y también para despedirse de ellos Pues ya nunca más los volverá a ver Nuestro muchacho se junta con Goyo Para cremar a su abuelo Mientras toma su decisión final Itadori decide comerse otro dedo de Sukuna Mostrando que es alguien muy especial Así comenzando su nuevo infierno lleno de maldiciones Con el fin de ayudar a los más débiles Con todo decidido Itadori será el tercer estudiante de primer grado En la escuela de hechicería Jujutsu Donde su compañero será Nada más ni nada menos que Megumi Pero primero tendrá que pasar por una prueba Que le pondrá el director de la academia Poniéndolo a pelear contra un peluche maldito Todo porque Itadori quiere ser hechicero Por la última voluntad de su abuelo Sin embargo después de unos o cuantos golpes Itadori dice la verdad Él quiere hacer todo esto Porque es el único capaz de controlar a Sukuna Y es su deber Gracias a esa respuesta El chico es admitido en la escuela Dándole su habitación Y toda la información acerca de los dedos Pues resulta que Itadori Aparte de ser un recipiente También puede detectar Donde están los otros 18 dedos Cosa que será de mucha ayuda Ya tenemos a dos estudiantes de primer año ¿Y estos tres guapetones? Tendrán que buscar a la tercera estudiante Nobora Kugisaki Para completar el equipo 7 Jeje ¿Entendiste? ¿Entendiste? Escríbeme en los comentarios si entendiste Bueno para empezar esta épica historia Pero sin antes Un poco de diversión Y que más divertido Que un examen sorpresa Los dos nuevos alumnos Tendrán que exorcizar Las maldiciones que hay en este sitio Y al estilo de mi abuelo Itadori va con un machete Para enfrentarse con el diablo Bueno en verdad es un objeto especial Para acabar con maldiciones Pues el chico aún no le sabe A eso de la hechicería Ya estando dentro Ambos se separan Para terminar lo más rápido posible Teniendo cada uno su propia pelea Mientras tanto Goyo le explica a Megumi Que mandó a los dos solos Para poner a prueba Las habilidades de Itadori Y mostrarle a Nobora Que las maldiciones de ciudad Son más peligrosas Que las de provincia Lugar de donde ella viene La chica rápidamente La chica rápidamente termina Con su maldición Pero se encuentra Un niño asustado Quien desafortunadamente Es tomado como rehén Por otra maldición Mostrando que el rival Aunque es débil Es inteligente Pues obligó a Nobora A que suelte sus armas Para que libere al niño Decisión que no fue la correcta Y ella lo sabe Dándose por muerta Pero como siempre Llegale a Prota para ayudar Y en cuestión de segundos Nobora termina Con la maldición Antes de salir del edificio Los estudiantes Tienen una pequeña discusión Donde Nobora Revela Que se metió En esta academia Solo para vivir en Tokio Sin preocupaciones Por el dinero Pero el verdadero motivo Es porque quería escapar De su pueblucho Pues cuando era una niña Una chica de Tokio Llamada Saori Se mudó a su pueblo La chica era muy amable Con Nobora Pero eso Se terminó rápidamente Pues su pueblo entero La obligó a irse Por el hecho De ser de ciudad Desde entonces Nobora Ya no quería estar ahí Con los dos estudiantes A mano El niño A salvo Y la misión terminada Toca relajarse Con algo de comida Antes de una misión Que dejará Grandes Consecuencias Pues resulta Y resalta Que se ha encontrado Una maldición poderosa De la cual No se sabe Que categoría es Puede ser Desde el más débil Como las anteriores O la más fuerte Que es la categoría Especial Donde nuestros chicos Solo podrían correr Por sus vidas Su misión Simplemente Será descubrir La categoría Y salvar A los que puedan En lo que llega Un hechicero Capaz de pelear Contra cualquier maldición Antes de entrar Una señora Grita Que busca A su hijo Y al ver Que su hijo Está en peligro Cae en llanto Cosa que motiva A nuestro muchacho Para salvar A todos Los que puedan Antes de entrar Colocan un velo Que es una especie De barrera Para esconderse Megumi libera A su perrote Sin embargo Al entrar Rápidamente Son transportados A otra parte Mientras buscan La salida Se encuentran Con tres personas Muertas Entre ellos El hijo De la señora Aunque Itadori Quiere llevarle El cuerpo A la madre Megumi Ni quiere sacarlo De ahí Comenzando Una discusión Que los distrae Del peligro Pues en un instante Todo se puso Muy mal Y fue poniéndose Peor Al aparecer Una maldición Muy superior A ellos Itadori No tuvo otra opción Más que Entretener a la maldición Mientras sus compañeros Escapaban Cuando ellos Estén a salvo Afuera Liberará A su cuna Ya que ese maldito No los quiere ayudar De hecho Lo amenazó Con que si lo libera Lo primero que hará Es matar a sus compañeros Sin embargo Itadori No podrá pelear Por mucho tiempo Dándose cuenta De que es débil Pero no se irá De este mundo Sin una muerte digna Concentrando sus emociones En su puño Para atacar Pero eso No hace nada Afortunadamente En ese momento Recibe una señal De Megumi Para que libere A su cuna La mera presencia Del rey Intimida La maldición Quien no duda En atacar Pero digamos Que el resultado No fue el mejor Para él Por otro lado Megumi decide Quedarse Solo para esperar A que salga Su compañero Mientras Dentro del edificio Su cuna Demuestra Un poquito De su poder Terminando Con la maldición Y quitándole El dedo Que tenía Escondido Ya que al final Decidió cooperar Con Itadori Por esta ocasión Su cuna Espera El cambio De conciencia Pero nuestro muchacho Parece que no puede Tomar el control Megumi se da cuenta De todo esto Más cuando su cuna Aparece delante De él Teniendo una conversación Donde el demonio Usa De rena Itadori Quitándose el corazón Y comiéndose El dedo Que encontró Preparándose Para acabar Con Megumi Quien confía En que su amigo Regresará Pero para eso Tendrá que hacerle Frente al rey De las maldiciones Y comprar algo De tiempo Comenzando Una paliza Por parte De la maldición Que de milagro No mató al chico Al contrario Lo motivó A seguir peleando Ya que nuestro muchacho Recordó A sus seres queridos Y la justicia Que significa Ser un hechicero Decisión Que le encanta A su cuna Pero la pelea Se ve detenida Pues Itadori Tomó el control Del cuerpo Sin corazón Muriendo En frente De su amigo Logrando escuchar Sus últimas palabras Vive una vida larga Megumi Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Aunque casi no se conocían La pérdida de Itadori Si le afectó A sus compañeros En ese momento Llega el grupo De segundo año Conformado por la patrona Maki La mejor usando Las armas malditas Inumaki Poseedor del discurso Maldito Y panda También él se menciona Un tal Yuta Que está en el extranjero Ellos vienen a pedirles Que participen En un evento Entre escuelas De hechicería Donde se probarán En un combate Donde se vale todo Menos matar Invitación A que los dos novatillos Aceptan En honor A Itadori Con el fin De volverse Más fuertes Papi Gaia Y los demás Son maldiciones Ellos planean Acabar con los hechiceros Pero para eso Necesitan Dos cosas Acabar Barra Neutralizar A Goyo Cosa que no será fácil A no ser por este señor Quien tiene en su poder El Gonku Monkyo Un objeto maldito especial Esto emociona demasiado A una de las maldiciones Quien tiene El poder de ocho dedos Y con ese objeto maldito Se cree capaz De acabar con Goyo Y la otra cosa Que necesitan Es tener a su cuna De su lado Pues al parecer Nuestro muchacho Itadori Sigue con poquito de vida Ya que dentro del cuerpo De Maradona De nuestro prota Itadori tiene Un confrontamiento Con su cuna Donde el rey Lo somete Y le ofrece un trato Cada vez que el diga Extensión El cuerpo será poseído Por su cuna Durante un minuto Y otra condición Es que el chico Se olvide de esta promesa Obviamente Itadori no acepta el trato Y su cuna Promete que no matará A nadie En ese minuto O bueno A ninguno de sus amigos Pues en este universo Las promesas Son unos pactos Basados En el interés mutuo Y si uno lo llega a romper Sufrirá las consecuencias Así llegarían Un acuerdo A no ser por Itadori Quien sigue diciendo Que no Ni madres Pero su cuna Lo reta a pelear Y el que pierda Podrá dictaminar Las condiciones del trato Pelea Que obviamente Gana su cuna Sin problema alguno Mientras tanto Goyo habla con su compañero Acerca de su sueño Pues el papucho guapetón Ah Güero de dos metros Mamado Ultra papirrigui Perdón Perdón Me dejé chepar Pues resulta Que el sueño De Gaya Es acabar Con todos los viejos Y amargados Del alto mando Del mundo De hechicería Pero por ahora No planea matarlos Planea hacer una revolución Educando al futuro De la hechicería Y evidentemente Tiene a sus favoritos Sin embargo Acaba de perder A uno de ellos O tal vez No Que un muerto reviva Parece que no es algo raro En este universo Y Goyo aprovecha Que pocos saben Que nuestro muchachón Revivió Pues mientras Sus otros alumnos Entrenan en conjunto Para el evento Entre escuelas Goyo entrenará A Itadori Con lo básico De hechicería La energía maldita La cual podemos denominar Como la electricidad Y los rituales Lo que podemos dominar Como los electrodomésticos A que usan la electricidad Esto emociona a Itadori Pero se desanima Rápidamente Cuando le dicen Que no podrá usar A los ataques Más poderosos Pues no tiene El talento natural Sin embargo Goyo sabe Que más temprano Que tarde Podrá usar Todo el poder De su cuna Pero primero Le enseñará A usar La energía maldita La cual surge De las emociones Itadori Sufrirá El entrenamiento Más intenso De todo el mundo Ver películas Claro que si Ese es el mayor Entrenamiento Mortal existente Pero evidentemente Hay algo más Este peluche Que golpeará al chico Si es que no recibe Cierta cantidad De energía El objeto Es que Itadori Se vea Una película entera Sin recibir un golpe Esto le ayudará A liberar Energía maldita Constantemente Goyo Al ver que su alumno Estará bien solo Decide ir A terminar Unos asuntos pendientes Sin antes Preguntarle Al chico Si hizo un trato Con su cuna Para revivir Sospechando Que su cuna Ha hecho De las suyas De camino A su reunión Goyo detecta El peligro Y decide Quedarse solo Pues la maldición De hace unos momentos Llegó para pelear Y terminar Con el profesor Pero esto No será nada fácil Por más que lo quema Y lo ataca Con todo Goyo Es intocable Literalmente Pues cada vez Que se acercan A él Todo va Más lento Creando una especie De escudo Goyo procede A pegarle La humillación De su vida A esta maldición Hasta se tomó El tiempo De traer A Itadori Solo para enseñarle A su alumno La técnica De extensión De dominio Un ritual Para construir Y expandir Un área Que te dé Más ventaja Al pelear Esta técnica Es muy avanzada Y poderosa Pues prácticamente No se puede salir De ahí La única forma Segura de hacerlo Es crear Otra extensión De dominio Más fuerte Cosa que Goyo logra Con solo Destaparse Los meros ojos Acabando con Su rival Rápidamente Goyo Posee el poder Del infinito Ya con el espíritu Derrotado Más No muerto El profesor Lo interroga Pero mucho No puede preguntar Pues llega Un aliado De la maldición Que se lleva A su compañero Esto en vez De enojar A Goyo Le causa Algo de emoción Por ver que sus alumnos Ahora deben de tener Una meta Como la de terminar Con una de esas maldiciones Motivando a Itadori Para seguir entrenando En otro lado Desconocido Se vuelven a juntar Las maldiciones Junto a un nuevo Personaje Llamado Magito Todo con el fin De hacer El plan Para sellar A Goyo Y hacer caos El 31 de octubre Mientras tanto Los alumnos De Jujutsu Reciben La visita De los altos mandos De la escuela Con la que se enfrentarán Y de paso Unos cuantos alumnos Ellos son Aoytodo Y Mai Zenin La hermana gemela De Maki Estos dos Se presentan De una manera Agresivamente verbal Cosa que molesta A los chicos De primero Sin embargo No se esperaban La forma tan única De todo De analizar A los desconocidos Preguntándoles Sus gustos Físicos En mujeres Megumi decide contestar Para evitarse problemas Diciendo que no le importa El físico Con tal de que tenga Una buena personalidad Convenciendo a las dos chicas Con su respuesta Pero no al mamado De todo Quien sin dudar Ataca Con todo lo que tiene Pues resulta que todo Es alguien muy fuerte En cierto atentado Que pasó hace unos cuantos años El solito El solito Eliminó a muchos demonios De categoría 1 Y sin ayuda Exorcizó A uno de categoría especial Sin embargo Esto no intimida a Megumi Quien se decide a pelear Pero no cuerpo a cuerpo Cosa que no le sale del todo bien Pero tranquilos Que Megumi No estaba peleando en serio Ahora se viene la mejor parte Eso diría Si no fuera por los alumnos De segundo año Que llegan al rescate Por el lado de Novara También terminó un poquito mal E igualmente fue salvada Mientras Maki Distraía a su hermana Con asuntos familiares Novara aprovecha la distracción Y le hace una buena llave Pero todo se termina rápidamente Pues todo Tiene asuntos más importantes Que atender Mientras las chicas Se van del lugar Novara pregunta Por la discusión de antes Pues resulta que Maki No tiene energía maldita Como los demás Sin sus lentes Ella no puede ver A las maldiciones Pero esto no le importa Ella quiere ser hechicera Para regestregárselo En la cara a sus familiares Que tanto la han menospreciado Ganándose el respeto De Novara Este anciano de aquí Es el director De la escuela rival Uno de los cabecillas Parte de los altos mandos Que tanto jodía a Goyo Quien entra a la habitación Solo para Amenazarlo Al contarle sobre el ataque Que sufrió Sumando el atentado De hace un año Y la aparición de Itadori Llega a la conclusión De que se avecinan A tiempos duros Y el no estará Para ayudar Su obsoleta forma De pensar De los altos mandos Retirándose de la sala No sin antes Enamorar a esta vieja sabrosa Con su pura presencia Un mes después de esto Itadori tendrá Su primera mision Sin sus compañeros Será con este papucho De aquí Oh Kento Nanami Un poderoso hechicero Y buen amigo de Goyo Él estará a cargo De la mision Y de Itadori Pues resulta y resuelta Que encontraron Estos a tres cuerpos Deformados por maldiciones En el cine Y solo hubo un testigo Este chico Llamado Junpei Yoshino Quien no la pasa muy bien En la escuela Y no puede estar tranquilo Ni en el cine Pues sus bullings No lo dejan disfrutar De su película Sin embargo Mahito Le hace un favor Al terminar Con las vidas De los bullings Junpei Sorpresivamente Logra ver a las maldiciones Y va atrás de él Para poder aprender Sobre las maldiciones Energía maldita Y todo eso Llevándose muy bien Con Mahito Pues esta maldición Nació del miedo Y rencor Entre humanos Algo que Junpei Conoce muy bien Mientras tanto Los hechiceros Comienzan a investigar Los rastros De energía maldita Que Mahito dejó Siguiendo las pistas Llegan al techo Ahí encontraron A dos maldiciones Las cuales No son mucho problema Para Nanami Quien posee La habilidad De encontrar Los puntos débiles De sus rivales Después de tratar De explicar Esta habilidad A su nuevo alumno Procede a ver El potencial de Itadori Quedando sorprendido Por lo poderoso Que puede llegar a ser Cuando iban a terminar La pelea Nanami se da cuenta De que estos No son maldiciones Sino que son humanos Hecho que confirman En la autopsia Revelando Que quien hizo Todo esto Es bastante astuto Y no será fácil Terminar con él Con un Itadori Indignado Por lo que pasó Nanami decide Que irán con todo En la investigación Mientras Él se encargará Del trabajo pesado Itadori se encargará De investigar Al único testigo Del crimen Y ver si tiene Alguna relación Con esto De las maldiciones Mientras tanto Junpei Comienza a presentar Síntomas De odiar a la sociedad Mientras ve Los experimentos humanos De su nuevo amigo Mostrando su indiferencia Con los desconocidos Solo para que Poco a poco Magito Comience a Lavarle el cerebro Diciéndole Que es libre De hacer lo que quiera Y que tiene Todo su apoyo Cambiando algo Dentro del chico Quien se va De la guarida De la maldición Por otro lado Nanami en verdad Le mintió A Itadori Para no ponerlo En peligro Pues él Ya se había encontrado La guarida De Magito Comenzando sin dudar Una épica Pelea del friquismo Donde Nanami Se luce Con sus habilidades Ay Pero que papucha Pero la pelea Se detiene Para comenzar La explicación Del ritual De Magito Él puede manipular Las almas De humanos Para convertirlos En lo que le plazca Y ahora quiere Experimentar Con un hechicero Con esto revelado La pelea continúa Y Nanami Viejo sabroso Cree que ahora Está en desventaja Más cuando ve Algunos humanos Mutados Por la maldición Que siguen vivos Sus emociones Se interponen En la pelea Recibiendo Un ataque directo Y si Nanami Llega a recibir Otros cuantos Ataques similares No Tendrá salvación Pero el hechicero Todo este tiempo Se estaba conteniendo Y llegó La hora De que libere Todo su poder Distrayendo a su rival Para cortarle Una pierna Sin que se dé cuenta Para proceder A dejarlo aplastado Por escombros Terminando El primer round De esta pelea Sin embargo Este poderoso ataque No terminará Tan fácil Con Magito Quien está En compañía De Ghetto Que parece ser El cerebro De todo lo que Está pasando Ey 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 Pero quien es Ghetto Ya lo vamos a ver Más adelante Por otro lado Junpei Es seguido Por Itadori Y compañía Pues con ayuda De una pequeña Maldición Que no es Nada fuerte Descubrirán Si el chico Es alguien normal Si tiene la capacidad De percibir Energía maldita O el peor De los casos Si tiene un nivel Alto de hechicería Mientras Junpei Camina tranquilo Se encuentra Con uno De sus profesores Quien saca El tema De la muerte De sus Bullings Pero como Buen profesor Que se hacía De la vista Gorda Con los Bullings Piensa Que su Alumno Era amigo De sus Agresores Cosa que Molesta Demasiado A Junpei Gracias A esta furia El muchacho Casi Casi Ataca A su Profesor Pero es Detenido Por Itadori Pues la Maldición Se le había Escapado Al muy Tonto Al final Nuestro Protagonista Descubre Que Junpei Puede ver Hacerle Unas Cuantas Preguntas Mientras Itadori Trata De contactar A su Compañero Junpei Se da Cuenta Que el Desconocido Que tiene Enfrente Es un Estudiante De Hechicería Pues Majito Le comentó Sobre Ellos Diciéndole Que sea Amable Con Estas Personas Nuestro Muchacho Sin pensarlo Dos veces Le pregunta A Junpei Si vio Algo El día Que fue Al cine Recibiendo Una respuesta Que no Aclara Nada Pero Para él Es suficiente Sacándole Plática Como si Fueran Amigos De hace Años Desafortunadamente Geto Los logró Ver Juntos Itadori Al ser El prota Tiene Esa Rara Habilidad De Llevarse Bien Con Todos Y En Cuestión De Minutos Se Vuelve Amigo De Junpei Justo En Ese Momento Aparece La Madre De Junpei Quien Sin Dudar Invita A Itadori A su Casa Para Cenar Después De Llega A la Conclusión Que Majito Es Una Maldición Que Ha Nacido Hace Poco Describiéndolo Como Un Peligro Inminente Pues Cuando Se Desarrolle Por Completo Será Difícil De Detener Durante La Cena Todos Se La Pasan Muy De Chill Cuando La Madre Del Chico Se Queda Dormida Junpei Revela Que Sabe Que Itadori Es Un Hechicero Y Le Pregunta Si Ha Matado Alguien Comenzando Una Charla Donde Sus Formas De Pensar Chocan Pues Itadori No Sería Capaz De Matar A Nadie A Ele Aterra Y No Quiere Manchar Su Alma Mientras Junpei Si Lo Haría Pero Al Escuchar A Su Amigo Parece Que Majito Aprovecha Esto Para Terminar De Lavarle El Cerebro Al Chico Pasando A La Escuela De Junpei Majito Pone Un Velo Donde Se Puede Entrar Mas No Salir Revelando Que Todo Fue Parte De Su Plan Cuando Se Enteró Que Itadori Conoció A Junpei Aprovechó Esto Para Usarlo De Carnada Con El Objetivo De Que Sukuna Sea Liberado Y Hacer Un Muerte De Su Madre Y El Cerebro Lavado Decide Tomar Venganza Con Aquellos Que Lo Trataron Mal Nanami Le Explica A Su Disípulo Que No Lo Dejará Meterse En Las Situaciones Peligrosas Pues Tras La Pelea Comprendió El Peligro Que Es Meterse Con Majito Y Junpei Pero Tiene La Mala Suerte Que Cuando Sucede Lo Del Velo En La Escuela No Está Con Itadori Para Detener Que Se Meta En El Campo De Batalla Pues El Joven Hechicero Quiere Detener A Su Amigo Quien Ha Cambiado Drásticamente Pues Ahora Junpei Puede Usar Energía Maldita Gracias A Magito Tras Un Discurso De Junpei Sobre Cómo Ayudar Al Prójimo No Es Más Que Una Mentira Descubre La Fuerza De Itadori Comenzando Una Discusión Con La Que Junpei Se Desahoga Por Lo Sucedido Con Su Madre Itadori Al Escuchar Esto Se Deja Atacar Para Saber Lo Que Pasó La Noche Anterior Al Ver El Panorama Le Ofrece A Su Nuevo Amigo Que Vaya A Su Escuela Ahí Tendrá Amigos Profesores Que Lo Guíen Y Pelearán Junto Para Encontrar Al Culpable De La Amigo De Verdad Itadori Desesperado Le Pide Ayuda A Sukuna Para Que Regrese A Su Amigo La Normalidad Cosa Que La Maldición Se Niega Hacer Pues Ha Visto Que Itadori No Recuerda Su Conversación Antes De Revivir Comenzándose A Burlar De Nuestro Muchacho Burla A La Que Se Une Majito Y La Situación Se Pone Peor Para El Muchacho Pues Junpei Termina Muriendo Frente A El Todo Esto Hace Enojar Demasiado A Itadori Quien Decide Que Matará A La Maldición Librando Un Poder Contra El Que Majito Tiene Desventaja Comenzando Una Poderosa Pelea Donde Ambos Dejarán Todo De Si Para Conseguir Su Objetivo Cuando Parecía Que Majito Tendría La Oportunidad De Mutar A Itadori Descubre Que No Podrá Hacerlo Gracias A La Presencia De Tsukuna Quien Le Perdona La Vida Por Esta Ocasión Pero Aún Así Recibe Varios Ataques Y Para Terminar Su Mala Suerte Llega Nanami A La Ayuda De Su Aprendiz Comenzando El Segundo Round De Su Pelea Solo Que Ahora Nanami Tiene Una Ventaja Pues Tiene A Itadori Quien Es Capaz De Hacerle Un Daño Verdadero A La Maldición Mahito Necesita Que Itadori Está Fuera De La Pelea Liberando A Humanos Mutados Para Que Peleen Contra El Chico Pues El Aún No Tiene La Voluntad De Matar Humanos Aunque Ya No Lo Sean Para La Mala Suerte De La Maldición Itadori Logra Terminar Con La Distracción Y Junto Nanami Comienzan A Darle Una Paliza Mahito Quien Sorpresivamente Usa Su Extensión De Dominio Dejando En Jaque Mate Nanami Pues El Nunca Ha Podido Usar Esta Técnica Dando Por Hecho Su Muerte Y Recordando Su Vida Fuera De La Hechicería Donde No Tenía Algo Que Lo Motivara Más Que Tener Dinero Sucio Dinero No Aprendes Nada Dinero Pero Con El Tiempo No Pudo Evitar La Responsabilidad Que Trae El Poder Ver Las Maldiciones Y Ayudar A Los Demás Cuando Todo Parecía Perdido Para El Hechicero Itadori Logra Romper La Extensión De Dominio Desde Fuera Pues Estas No Están Diseñadas Para Ser Fuertes Por Ambos Lados Cuando Itadori Entra Al Pero Chimaru Su Obsesión Con El Uchiha Itadori Al Ver Que Su Rival Está Vulnerable Aprovecha Y Decide Dar El Golpe Que Les Pueda Dar La Victoria Pero La Maldición Es Más Rápida Y Logra Escapar La Pelea Dejó Demasiado Débil A Itadori Quien Se Desmaya Por Sus Heridas Pero De Todas Formas Dejó Malherido A Magito Quien Ya Vivir Con La Muerte Y Tener Que Lidiar Con Que No Todos Tendrán Una Muerte Digna Así Es Como Nanami Le Pide Que Sea Cauteloso Pues Habrá Personas Que Lo Necesiten Ya Que Oficialmente Es Un Hechicero Comenzando La Nueva Vida De Itadori Quien De Seguro Nunca Olvidará A Su No Sabes Donde En La Descripción Te Estaré Dejando Un Enlace Para Que Puedas Comprar La Mejor Ropa De Anime Y La Más Variada Están Absolutamente Todos Los Animes Y Lo Mejor De Todo Es Que Si Utilizas Mi Código Anime En Women Tendrás Un 10% De Descuento Por Cada Compra Me Estarás Apoyando Bastante Por Otro Lado Las Maldiciones Se Ponen Al Día Con El Fracaso De Mágito Al Intentar Convencer Al Sukuna Para Que Esté Con Ellos Diciendo Que Usarán El Plan De Geto Para Conseguir Su Objetivo Juntar Los Dedos Malditos Y Ofrecérselos Al Rey De Las Maldiciones Para Que El Mundo Sea Solamente Para Ellos Sin Humanos Plan Que Está Dispuesto A Llevar A Cabo Aunque Mueran En El Proceso Comenzando Por Robar Los Seis Dedos Que Tiene La Escuela De Itadori Pues Geto Ya Tenía Planeado Todo Esto Desde Hace Tiempo Solamente Habrá Un Obstáculo Entre Ellos Y Los Dedos Mientras Nanami Y Goyo Mantienen Una Conversación Sobre Lo Sucedido Con Itadori En Los Últimos Días Y Cómo Será Su Polémica Reaparición Para El Mundo De Hechicería Más Que Nada Cómo Será La Reacción De Los Cabecillas Que No Les A La Idea De Tener A Itadori Todavía Con Vida El Muchacho Está Emocionado Por Hacer Su Reaparición Al Público Pero Goyo Lo Calma Tranquilo Amigo Tranquilo Diciéndole Que Tendrá Que Planearlo Muy Bien Para Que No Parezca Para El Chicle No Ahora Está Más Que Preparada Para Viajar A Kyoto Pero Se Lleva Una Triste Realidad Al Enterarse Que El Evento Escolar Será En Su Propia Escuela Arruinándole Todos Sus Planes Y Maldiciendo A Yuta Okotsu Pues Por Culpa De Aquel Estudiante Que Ganó El Torneo Anterior Ahora Le Tocará A La Escuela Jujutsu Ser El Sede Del Torneo Recuerden Muy Bien A Este Chico Pues Será Relevante Más Adelante En Ese Momento Los Participantes De Kyoto Llegan Y Ellos Son Maki 2.0 Ya Saben La Hermana Cargosa El Mamado Del Salón Todo Mamon Nishimiya La Loli Brujita Me Kamaru El Robot Con Un Pasado Duro Noritoshi El Willy Rex Hechicero Y Kasumi Miwa La Fanática De Por Su Profesor Itajime Lori Antigua Compañera De Goyo Y Ya Que Hablamos Del Rey De Roma Papacito Goyo Llega Con Regalos Para Los Participantes Y A Sus Alumnos Les Trae La Sorpresa De Su Vida Se Trata De Que Itadori Sigue Con Vida Dejando A Todos Impactados Y Entre Lágrimas Que Conmovedor Encuentro No La Verdad No Pasó Siendo Ignorado Por Todos Los Alumnos Menos Por Los Directores Que No Se Esperaban Que El Recipiente De Siga Vivo Ya Con Itadori Como Refuerzo De Último Momento Explican La Primera Prueba Una Carrera De Exorcismo Ganará El Equipo Que Exorcice El Espíritu De Categoría Dos Que Se Ha Liberado O Aquel Equipo Que Exorcice Más Espíritus Si no Pudieron Con El Categoría Dos Está Permitido El Sabotaje Más No Matar O Incapacitar Preparando Todo Para La Casa De Espíritus Todos Los Estudiantes De Tokio Ponen Un Poco Al Día Itadori Para Poder Actualizar Su Estrategia Ahora Que Tienen Un Integrante Más Por El Otro Lado Por El Lado De Los Mafiosos De Kyoto El Director Les Pide A Sus Alumnos Que Maten A Itadori Por Ser El Recipiente De Sukuna Ya Que Lo Ve Como Una Amenaza Convenciendo A Los Estudiantes De Cumplir Su Petición Quienes Ya Planean Todo El Ataque En Otra Sala Gojito Papacito Le Comenta A Utajime Que Un Hechicero Está Colaborando Con Maldiciones Por Los Ataques Que Gojo Recibió Pidiéndole Que Investigue Si El Traidor No Es De Kioto Ahora Si Gojo Comienza La Carrera De Exorcismo Donde Unos Cazarán Espíritus Malditos Y Otros Cazarán A Itadori Mientras Nuestro Grupo De Protagonistas Se Dirige A Por El Espíritu De Categoría 2 El Todo Aparece De La Nada Para Atacar El Solo Siendo Detenido Por Itadori Tal Y Como Estaba Planeado Comenzando La Pelea Entre Dos De Los Alumnos Más Fuertes Físicamente Itadori Al Instante Se Da Cuenta De La Descomunal Fuerza De Su Rival Recibiendo Golpe Tras Golpe Hasta Quedar Inconsciente Pobrecito Le Dieron En La Cabeza Bueno Eso Es Lo Que Todo Pensaba Pues Nuestro Muchacho Es Un Tonto Pero No Cual Quiere Tonto Y Menos Uno Débil Esto Emociona Demasiado A Todo Quien Le Hace Su Característica Pregunta Que Tipo De Mujeres Te Gustan Itadori Al Escuchar La Respuesta Perfecta Según Todo Al Instante Se Imagina Una Vida Escolar Con Itadori Como Su Mejor Amigo Ya Que Nuestro Muchacho Respondió Que Le Gustan Las Mujeres Altas Y Nalgonas Estoy Contigo Itadori En Las Alucinaciones De Todos Imagina Que Se Están Apoyando Mutuamente Y Siendo Felices Llorando De Felicidad Y Proclamándose Autoproclamándose Mejores Amigos Al Instante En Ese Momento Los Demás Alumnos De Kioto Llegan Para Atacar Todos Juntos Al Recipiente De Sukuna Estando Listo Para Cumplir Lo En Defender A Su Amigo Y Atacar A Sus Compañeros Por Interferir En Su Pelea Por Otro Lado Los Amigos De Itadori Se Les Hace Sospechocho Que Todos Los Estudiantes De Kioto Estén Juntos Dirigiéndose Hacia Donde Dejaron A Itadori Comenzando A Sospechar Que El Director De Kioto Les Pidió A Sus Al Que Terminen Exterminen Con Cuando Los Estudiantes De Kioto Se Retiran Tras Lo Sucedido Con Todo Son Emboscados Por Sus Rivales Mientras La Pelea De Los Pesos Pesados Está En Marcha Dándose Golpes Tras Golpes Como Si De Artes Marciales Mixtas Se Tratase Sin Embargo A Todo No Le Gusta Que Su Nuevo Mejor Amigo Lance Golpes Con Retraso De Energía Maldita Procediendo A Motivarlo Para Que Pelee Con Una Energía Maldita Controlada Pues Con Ese Retraso No Podrá Vencerlo Jamás Todo Comienza A Darle Una Clase De Como Canalizar Su Energía Maldita De Manera Que Sea Efectiva Gracias A Esa Explicación Itadori Entiende Que Debe Hacer Así Se Crea Una Conexión Entre Los Dos Nuevos Mejores Amigos Por Otro Lado Panda Y Novara Confrontan A La Loli Brujita Por Haber Querido Matar A Litadori Mientras Esto Sucede Aparece El Robot Mechamaru Por La Es Opalda Y Le Dispara A Panda Dejándolo Inconsciente En El Piso La Loli Brujita Le Pide A Su Compañero Que Ella Se Encargará De Novara Pero En Ese Momento Panda Revela Que Solo Estaba Actuando El Verdadero Físico Del Robot Panda Quiere Terminar Con Este Combate Rápido Para Ayudar A Novara Pues No Cree Que Ella Pueda Sola Pero Se Lleva Una Sorpresa Al Ver Que Su Rival Es Un Mago Mayor A El Pero Eso No Lo Detendrá Para Pelear Hasta El Final Antes De Continuar Debo De Explicarte Que Es Un Yungai Nuestro Querido Panda Es Pues Ese Es Un Yungai Muñecos Que Albergan Maldiciones Y Se Mueven Solos Estos Muñecos Se Tiran Un Núcleo Que Actúa Como Corazón Y Panda Resulta Que Es Un Yungai Y Es La Obra Maestra Que El Director Ha Creado Un Yungai Con Emociones Y Fue Entrenado Por Su Creador Mira Todo Chiquito Que Bonito Estaba Panda Que Con Con El Pasado De Este Personaje Relevado Continuamos Con Los Golpes Artificiales Y Digo Artificiales Porque Me Kamaru Es Un Hechicero Que Nació Sin Muchas Partes De Su Cuerpo Y Es Demasiado Delicado Físicamente Pero Aún Así Nació Con La Habilidad De Hacer Rituales Desde Muy Muy Lejos Y Una Gran Cantidad De Energía Maldita El Daría Todo Por Ser Un Niño De Verdad Y Cuando Vea Un Muñeco Que No Es Humano Como Panda Hacer Lo Que Él No Puede Hacer Le Molesta Bastante Atacando Sin Dudar A Nuestro Yungai Favorito Panda Decide Bloquir El Ataque Para Proteger Anovara Recibiendo Toda La Energía Maldita Pero Esto No Acabaría Tan Fácil Con Pandita Quien Sorpresivamente Se Pone Más Mamado Que El Jim Rat Que Jura Ser Natural Mientras Se Mete Un Ciclo Panda En Realidad No Tiene Solo Un Núcleo En Verdad Tiene Tres El Núcleo Panda El Núcleo Gorila Y El Núcleo De La Tímida Hermana Que Aún Es Un Misterio Los Dos Ataques Que Panda Recibió Acabaron Con El Núcleo De La Hermana Y Panda Dejándolo Pero No Puede Durar Demasiado Tiempo En Esa Forma Por La Energía Maldita Que Consume Mientras Panda Ataca Me Kamaru Huye Para Evitar El Combate Cuerpo A Cuerpo Y Aprovechar La Primera Oportunidad Que Tenga Para Terminar Con Su Rival Pero Por Más Que Parezca Que Logró Terminar Con Pandita Este Yunkai No Es Como Los Demás Y Gracias A Esto Panda Es Quien Gana El Combate Aunque La Pelea Fue Dura Nuestro Pandita Le Muestra Sus Respetos A Su Superior Mostrando Que Este Yunkai Es Mejor Humano Que Los Propios Humanos Al Tocar El Corazón De Alguien Que Lo Ha Perdido Todo Desde Que Nació Pasando A Otro Lado Del Bosque Maki Se Enfrentará Con Mi La Fanática De Goyo Quien Ella No Perderá Esa Competición Entre Escuelas Pues Gracias A Este Invento Los Alumnos Pueden Subir De Rango Y Ella Quiere Independizarse Para Ganar Su Propio Dinerito Y Mantener A Sus Hermanas Con Esto Dicho Kazumi Recuerda Que Y Cuando Ella Estaba Por Usar Una Respiración De Kemetu No Lleva Maki No La Deja Ni Respirar Quitándole Su Esopada Dejando Por Terminada Esta Pelea La Pelea Fue Vista Por Los Superiores Y Algunos De Ellos Piensan Que Deberían De Subir De Clase A Maki Pero La Familia De La Chica No Dejará Que Eso Suceda Los Profesores Cámaras De Donde Está Itadori No Sirven Ahora Es Turno De Novara Y La Loli Que Mientras Pelean Hablan De La Perfección Que Se Espera De Las Hechiceras Y La Opresión Que Sufren Las Mujeres De La Familia Zenin A La Cual Pertenece Nuestra Querida Maki Nishimiya Pone El Ejemplo De Mai Y Habla De Lo Mucho Que Ha Sufrido Pero Esto No Le Gusta Para Nada A Novara Pues Digamos Que Mai Y Ella No Tienen Una Buena Relación A Comparación De La Que Tiene Con Maki Quien Ha Sufrido Más Que Su Hermana Todos Los Argumentos Que Nishimiya Le Mayo Mexicano Para Mala Suerte De Novara Mayo Llega Al Rescate De Su Compañera Noqueando A Novara Y Pidiéndole A La Loli Que Ayude A Los Demás Solo Para Comenzar Ahora Si La Pelea Estelar El Combate Entre Hermanitas Maki Comienza Mostrando Su Asombrosa Fuerza Física Y De Un Golpe Hace Que Su Hermana Recuerde El Pasado Pues Cuando Eran Pequeñas Ellas Tenían Una Buena Relación Pero Con El Paso Del Tiempo La Relación Se Arruinó Más Cuando Maki Abandonó Su Clan Lo Que Trajo Problemas A Las Dos Para Ver Que Tan Fuertes Eran Todo Gracias A Maki Continuando La Sorpresivamente Si La Puede Detener Con Su Mano Al Ver Esto Mai Recalca Porque Odia Tanto A Su Hermana Aunque Maki Nació Sin Nada De Energía Maldita Fue Bendecida Por Tener Una Gran Destreza Y Fuerza Muy Superior Fuerza Que Le Falta A Mai Ya Con La Pelea Con Una Clara Vencedora Mai Le Echa En Cara A Su Hermana Porque Se Fue Que Ser Una Hechicera Ser Feliz Junto A Su Querida Hermana Quien Le Prometió Que Nunca Se Alejaría De Ella Promesa Que Maki Terminó Rompiendo Dejando Destrozada A Mai A quien Maki También Destrozó Vieja Sabrosa Malévola Fue Amigua Quien Sin Su Espada No Sirve Para Mucho En Ese Momento Recibe Una Llamada De Me Kamaru Pero En Realidad Es Compañeros Se Encuentra Con Una Maldición Que Era Una Trampa Para Itadori Que Había Puesto El Viejo Director De Kioto Para Terminar Con El Recipiente De Sukuna Pero Esta Maldición Es Fácilmente Eliminada Por Alguien Que Nosotros Ya Conocemos Pero Inumaki No Pues Si Amigos El Una Pelea Donde Las Habilidades De Rituales Son El Centro De Atención Pues Noritoshi Puede Controlar Su Sangre A Voluntad Tiene Un Control Tan Perfecto Que Puede Aumentar Su Fuerza Física Con Esta Habilidad Miércoles Noritoshi Es Hijo De Una Señora Que Su Clan No Aceptaba Pero A El Si Lo Aceptaron Por Sus Grandes Habilidades Y Será El Siguiente Líder Del Clan Por Ese Motivo No Puede Darse El Lujo De Perder Contra Alguien Que Considera Más Débil Que El Confesándole A Megumi Que Física Sacándolo Del Edificio Para Atacarlo Pero No Será Muy Sencillo Desafortunadamente No Podemos Ver El Final De Este Combate Pues La Escuela Está Siendo Atacada Por Los Amigos De Magito Los Profesores Rápidamente Se Dan Cuenta De Esto Y Se Organizan Para Rescatar A Los Alumnos Que Están Huyendo De Enemigos Que Son Mucho Más Fuertes Que Ellos Este Satoru Goyo No Podrá Atravesar El Velo Quedándose Fuera Mientras Los Demás Entran Al Rescate Ahí Se Encuentran Con El Calvo De Hace Un Momento Quien Se Enfrentará Al Director De Kioto Ahora Resulta Que Mi Abuelito Resultó Rockero Se Rumorea Que El Fundó La IC D C Mientras Tanto Los Escuela Cuando Intentan Llamar A Koyo Son Atacados Por La Maldición Y Entre Los Tres Intentan Hacerle Frente Pero Sus Ataques No Sirven Demasiado Pues Prácticamente No Le Hicieron Nada Sorpresivamente La Maldición Tiene A su Propio Idioma Para Comunicarse Y Les Pide A Los Hechiceros Que Se Detengan Pues Ella Solo Quiere Proteger Al Planeta Los Bosques Mares Y Humanos Que Se Preocupan Por El Planeta No Son De Mucha Ayuda Que Digamos Así Que Ella Piensa Dejar Un Tiempo Al Planeta Sin Humanos Para Que La Naturaleza Vuelva A Florecer Bueno No Puedo Decir Lo Contrario Este Viano No Se Se Carta Logar Viano Pero Ustedes Que Piensan Saliendo Un Poco Del Resumen Lo Que Se Transmitió En Cochino Aprecio Este Planeta Que Es Nuestro Único Hogar El Único Hasta Que Eleon Mox Haga De Las Suyas Cómo Será Vivir En Marte Podría Hacer Una Invasión Llevar Mis Calaminas Regresando La Programación Habitual Los Tres Chicos Después De Escuchar Tremenda Campaña En Contra De Los Humanos Solo Pueden Huir De Ahí Apenas Y Pueden Hacerle Una Pequeña Herida Su Única Opción Es Juntar Fuerza Para Salir Del Velo Y Reunirse Con Los Demás Para Pelear Todos Juntos Sin Embargo La Maldición No Les Dejará Escapar Tan Fácil Acorralándolos Inumaki Aunque Ya Casi Está En Su Límite Manda Volar A La Maldición Callando Rendido Solo Para Ver Que Su Ataque No Les Dio Nada De Tiempo Por Suerte Llega Maki Para Ayudar Y Un Dato Que Debes De Saber Es Que Al Igual Que Las Maldiciones Y Hechiceros Las Armas Malditas También Atienen A Jerarquía De Categorías Y Mientras Más Alta La Categoría Más Ventaja Te Da Gracias A Esto Pueden Lanzar Muy Lejos A La Maldición Naturalista Rápidamente Megumi Y Maki Combinan Habilidades Para Tratar De Hacer Ataques Efectivos Contra La Maldición Logrando Conectar Un Golpe Bastante Bueno Sin Embargo Repentinamente Megumi Resulta Herido Con Esta Planta Maldita Y Maki Es Atacada Al Momento De Preocuparse Por Su Compañero La Maldición Le Explica Megumi Que No Podrá Usar Su Energía Maldita Gracias A Esa Planta Y Procede A Tomar A Maki Como Rehen Sasuke 2.0 No Se Permitirá A Si Mismo Rendirse Sin Darlo Todo Pero Es Rápidamente Detenido Por Maki Pues Sus Relevos Ya Llegaron Epicamente Del Cielo Llegan El Par De Mejores Amigos Preparados Para Dar Una Clase De Cómo Tirar Buenos Golpes Al Estilo De La Rivers Panda Se Lleva A Los Heridos Para Dejarle El Trabajo Pesado A Los Mejores Amigos Todo Decide Que No Peleará Hasta Que Itadori Consiga Hacer Un Destello Negro Si No Lo Consigue Pues Solo Verá La Muerte De Su Amigo Desde Ahí Comenzando La Primera Ronda Donde Itadori Empieza Fuerte Al Escuchar Que Esta Maldición Es Aliada De Magito Pero Al Instante Es Regañado Por Todo Pues Sus Sentimientos De Ira Están Nublando La Forma Correcta En La Que Debe Pelear Gracias A Todo Itadori Comenzará De Nuevo Para Lograr El Destello Negro Pero Que Caracoles Es El Destello Negro Pues Simplemente Es Una Forma De Soltar La Energía Maldita De Un Solo Golpe Potenciado El Cual No Es Fácil De Hacer Pero Estamos Hablando Del Prota Así Que Para Él No Fue Ningún Problema Con El Golpe Dado E Itadori Conociendo Mejor Sus Poderes De Hechicero La Verdadera Pelea Comienza La Maldición Hacera Cuenta Que Estos Chicos No Son Como Los Demás Con Los Que Ha Peleado Por Ese Motivo Decide Hacer Que Se Caigan De Su Plata Forma Y Atacarlos En El Aire Pero Ambos Se Ayudan Papi Toda Liberando Su Ritual Para La Mala Suerte De Los Mejores Amigos La Maldición Ataca Rápido Atrapando Toda Y Mandándolo Directo A Una Trampa De Pinchos Que Terminará Con Su Vida Pero Toda No Morirá Mostrando Su Ritual Así Es Como Se Escucha Un Aplauso Y Repentinamente La Maldición Es Quien Queda Atravesada Por Los Pinchos Pues Ese Es El Ritual De Toda El Puede Cambiar De Lugar Con Otras Personas Con Solo Aplaudir Los Amigos Aprovechan Este Ritual Al Máximo Antes De Que Su Rival Se Acostumbre Conectando Demasiados Golpes Y Dejando Entre Las Cuerdas A La Maldición Pero Aún Falta Lo Mejor Para La Ensalada De Puñetensos Unos Cuantos Destellos Negros De Itadori Sin Que La Maldición Se Lo Ve A Venir Recibe Un Destello Negro O Por Que No Mejor Dos O Mejor Tres Y Ya Para Rematar El Cuarto Y Último Destello Negro Todos Siendo Conectados Correctamente Gracias A Esta Ráfaga De Destellos Negros Y El Ritual De Todo Perdón Todo La Maldición Quedó Bastante Debilitada Tanto Que Los Alumnos Se Creen Capaces De Terminar Con Ella Sin Ayuda Antes De Continuar Ahí Les Va Un Detalle Curioso Para Mostrar Que Itadori Es El Prota Los Destellos Negros Hacen Ataques Que El Simple Hecho De Lanzar Dos Veces En La Misma Semana Ya Es Complicado Y Sabían Que Nanami Es El Hechicero Que Más Destellos Negros Ha Podido Hacer En Combate Pues El Ha Realizado Cuatro Destellos Negros Y Si Llevamos La Cuenta Correctamente Itadori En Este Combate Ya Hizo Cinco Destellos Negros Pues Nada Ya Saben Poderes Que Solo Los Protagonistas Tienen La Maldición Decide Lanzarles A Sus Rivales Los Brotes Que Dejaron Fuera De Combate A Megumi Pero Sorpresivamente Todo Hace Que Los Brotes Vayan Directo Usaba Nada De Energía Maldita Para Defenderse Estos Brotes No Le Harán Ningún Rasguño Y Dicho Y Hecho Así Fue La Maldición Se Sorprende Al Ver Que El Ritual De Todo Le Permite Cambiar De Lugar No Solo Con Personas O Maldiciones Sino Que Con Más Cosas Pues En Realidad De Todo Puede Cambiar De Lugar Con La De Objetos Que Tenga Un Mínimo De Energía Maldita Antes De Comenzar Esta Clase De Golpes Megumi Le Dijo A Todo Donde Se Escondía El Arma De Categoría Uno Que Usó Maki Anteriormente Y Todo Gracias A Su Ritual Hace Que Itadori Cambia De Lugar Con El Arma Maldita Para Terminar El Combate Con Una Extensión De Dominio Pero Para La Suerte De Los Presencia Hace Que Todos Los Combates Se Detengan Y Algunos De Los Enemigos Escapen Goyo Al Ver Gaitadori Y Todo Puede Solo Con Su Pelea Decide Ir Primero A Terminar Con El Calvo De Un Simple Ataque Para Interrogarlo Con Un Enemigo Menos Y Los Demás Que Ya Habían Escapado Solo Queda La Maldición De Categoría Especial Que Nos Está Preparando Para Irse Pues No Quiere Pelear Contra Goyo Pero El Profesor Se Le Adelanta Y Demuestra Por Que Todas Las Maldiciones Le Temen Lanzando Un Ataque Que Desaparece La Maldición En Un Instante Gracias A Papi Goyo Todo Se Solucionó En Menos De 30 Segundos Pero Aunque Ganaron Los Combates Parece Que Perdieron Algo Bastante Valioso Con El Maldición Ambiental Logro Escapar Por Muy Poco También Aparece Magito Quien Logro Robarle A La Escuela Seis Dedos De Su Cuna Y Muchos Objetos Malditos Poderosos Pues Ese Era El Verdadero Objetivo De Este Ataque Magito Logro Atravesar El Complicado Sistema De Seguridad De La Escuela Gracias Al Dedo Que Siendo Solo Una Fachada Para Cometer El Robo El Plan De Las Maldiciones Va Tal Y Como Lo Planearon Ya Solo Les Queda Sellar A Gojo Hasta El 31 De Octubre El Día Que Atacarán Con Todo En Shibuya Mientras Tanto Los Profesores Directores Que Estaban En El Ataque Reciben El Informe De Las Bajas Los Objetos Que Les Robaron Y Todo Aliado De Las Maldiciones Gojo Al O O Todo Lo Que En Realidad Pasó Siente Que Algo No Cuadra En Todo Lo Que Pasó Ese Día Con Los Estudiantes Que Salieron Lastimados Recuperándose Y Para Pasar El Trago Amargo Del Ataque ¿Por Que No Continuar Con El Evento Del Intercambio Escolar Con Un Épico Partido De Baseball En Realidad Iban Hacer Combates Individuales Como Se Acostumbra En Todos Los Eventos De Intercambio Pero El Profesor Goyo Metió Un Poco De Sus Mamadas Y Pues Aquí Terminamos En Verdad Este Partido De Béisbol Ayudó Para Que La Relación Entre Todos Mejorara Un Poco Se Conocieran Mejor Y Se Diviertan Un Rato Mientras Los Directores Hablan Sobre Si Dejara Itadori Con Vida Les Puede Traer Algún Beneficio Viendo Que Todavía No Pueden Tomar Una Decisión Y Solo Deben Dejar Que Los Jóvenes Disfruten Mientras Ellos Esperan En Otro Lado De La Ciudad Una Persona Se Queja Con El Dueño Del Edificio Sobre La Puerta Que Parece Estar Dañada Sin Saber Que Una Maldición Lo Estaba Echando Este Caso Se Repitió Tres Veces Con Personas Distintas Que Fueron Asesinadas Por La Misma Maldición De La Misma Maneira Tras Una Investigación Para Ver Cómo Se Relacionan Estas Muertes Se Descubrió Que Las Tres Víctimas Al Parecer Fueron En La Misma Secundaria Y Esto Significa Que Los Tres Recibieron La Misma Maldición Y Este Se Activó Tiempo Después Siendo La Causa A Quienes Al Ver A Nuestro Grupo Les Muestran Sus Resopetos Pero No Por Ser Hechiceros Sino Porque Megumi Está Con Ellos Pues Resulta Que Papito Megumi Antes Iba En Esta Escuela Y Era Conocido Ya Que Les Dio Una Paliza A Todos Los Delincuentes De La Zona El Solito En Ese Momento Llega Un Trabajador De La Escuela Quien Recuerda La Sasuke 2.0 Y Está Dispuesto A Contarle Todo Lo Que Recuerda De Los Fallecidos Cuando Megumi Menciona Algo Relacionado A Fantasmas Y Cosas Por El Estilo Los Delincuentes Comentan A Sobre Los Asaltos Desde El Puente Yashuashi Un Puente Donde La Gente Se Va Voluntariamente De Este Plano Existencial Ese Puente Era Visto Como Una Prueba De Valor Y Un Día Por La Noche Encontraron A Los Fallecidos Atirados Debajo Del Puente Sin Recordar Nada De Lo Que Pasó Los Hechiceros Al Oír Esto Deducen Que El Puente Es Probablemente Donde Todo Cog Menso Mientras Los Hechiceros Hablan De Si Ir O No Aparece El Trabajador De La Escuela Solo Para Preguntarle A Megumi Cómo Está Su Hermana Y Como Es De Costumbre En Este Anime Muy Bien No Debe Estar Por Otro Lado Majito Y Geto Experimentan Con Los Objetos Que Robaron Convirtiendo A Un Civil Normal En Una Maldición Después De Ir A Ver El Puente Nuestros Hechiceros No Notaron Algo Raro Pero Cuando Se Detuvieron A Comprar Algo De Comer Uno De Los Pandilleros Que Conoce A Megumi Trajo A Su Hermana Pues Ella También Estuvo Por La Noche Debajo Del Puente Maldito Mencionando Que Cada Vez Que Regresa A Casa Se Encuentra Con La Puerta Automáticamente Abierta Igual Que Los Anteriores Que Fueron Víctimas De Esta Maldición Con Esta Información Nuestro Grupo Ahora Sabe Que Hay Otra Víctima Pero Ella No Es Megumi Pide Si Le Pueden Poner Un Guarda Espaldas A Su Hermana Por Si Acaso Pero No Hay Mucho Personal Capacitado Pues Ahora Mismo No Se Sabe El Rango De La Maldición Y Todos Corren Peligro En Este Momento Así Que Le Aconsejan Al Joven Que Se Retire De La Misión Con Sus Compañeros Pero Megumi No Tiene Planeado Irse Pero Tampoco Poner En Peligro A Sus Amigos Así Que Decide Ir El Solo Exorcizar A La Maldición Cuando Esté En El Sitio Por Su Concentración No Se Percata Que Sus Amigos Estuvieron Siguiendolo Viéndose Obligado A Contar Lo Que Sucede Con Su Hermana Pues Ella Está Postrada En Cama Sin Poder Comunicarse Así Que Él No Sabe Cuando La A La Maldición Itadori Y Novara Sin Dudar Deciden Pelear Para Ayudar A Su Amigo Y Salvar A Su Hermana Así Es Como Encuentran A Las Maldiciones Que Hay Bajo El Puente Mientras Itadori Se Encarga De La Maldición Inteligente Megumi Y Novara Buscarán A La Principal La Chica Es Absorbida Igual Que En Su Primera Misión Pero Quien También Se Va De Ahí Es La Maldición Con La Que Se Estaba Enfrentando Itadori Megumi Al Ver La Situación Le Dice A Su Amigo Que Salga Para Ayudar A Novara Pues Las Cosas Se Pondrán Feas Quedándose Él Solo Para Seguir Buscando El Cuerpo Principal Pero Algo Le Parece Raro Porque Apenas Recién Están Atacando A Las Personas Que Recibieron La Maldición Hace Tiempo Recordando Que Sukuna Volvió A La Vida Hace Poco Pues Resulta Que El Objetivo De Estas Maldiciones Es Encontrar Un Dedo De Sukuna Que Debe Estar Por Ahí Ahora Quien Está En Serios Problemas Es El Sasuke 2.0 Pues Se Enfrenta Con Una Maldición Bastante Poderosa Que Lo Manda Volar Y Hace Que Recuerde La Lección Más Reciente Que Le Dio Gojo Morir Para Ganar Y Adiezgar La Vida Para Ganar Son Cosas Diferentes Darlo Todo Aspira A Más Cambiando Un Poco La Mentalidad De Megumi Al Despertar A Nuestro Muchacho Está Más Que Decidido A Superar Sus Límites Y Lo Demuestra Al Hacer Su Primera Extensión De Dominio Extensión Que No Está Completa Del Acabó La Pelea Con Nuestro Muchacho Extremadamente Agotado Tirado En El Piso Megumi Recuerda Su Pasado Él Y Su Pequeña Hermana Fueron Abandonados Por Sus Padres Un Día Gojo Se Acercó Al Pequeño Megumi Y Le Que Megumi Fuera Un Hechicero Bajo Sus Ordenes Cosa Que Le Parecía Ridículo A Sasuke 2.0 Pues Él Antes No Creía Que Podría Salvar Gente Pero Ese Pensamiento Cambió A Partir De Que Su Hermana Cayó En Coma A Causa De Una Maldición Que Todavía Se Desconoce Desde Ese Entonces Recuerda Los Ideales De Su Hermana Y Los Usa Como Motivación Para Seguir Adelante Pues Solo Quiere Pedirle Perdón A Su Hermanita Por Como Pensaba En El Pasado Por Otro Lado A Itadori Y No Vara Les Tocará Enfrentarse A Estas Dos Maldiciones Que Casualmente Son Hermanos Y Uno De Ellos Se Enojó Mientras Nuestro Dúo Escapa De Los Ataques Llegan Hasta La Carretera Pero Rápidamente Fueron Alcanzados Heridos Por Los Hermanos Que Lograron Usar Su Ritual Sobre Los Hechiceros Dándoles Máximo 15 Minutos De Vida A Los Estudiantes Quienes Solo Se Podrán Liberar Rompiendo El Ritual Se Acuerdan De Los Objetos Malditos Que Robó Magito Se Y Fueron Absorbidos A La Fuerza Por Tres Humanos Pues Ellos Son Dos De Los Tres Hermanos Que Han Renacido Los Hermanos Están Bastante Confiados En Que Ganarán Pero No Se Esperaban A Que Su Ritual Les Daría Ventaja A Novara Ya Que Ella Puede Reflejar El Ritual De Las Maldiciones En Ellos Mismos Mientras Tanto Itadori Atacará A Puño Limpio Para Tomar La Ventaja Y Dejar Muy Herido Al Más Débil Debido A Los Golpes De Itadori La Maldición Más Fuerte Se Ve Obligada A Liberar Su Ritual Para Salvar A Su Hermano Pero Eso No Evita Que Reciba Los Golpes De Itadori Mientras Tanto Novara Se Encarga De La Maldición Menor Los Amigos Están Mostrando Una Superioridad En ese momento Sale Un Carro Que Interrumpe La Pelea Esto Lo Aprovecha La Maldición Más Fuerte Para Escapar De Ahí Y Tener Rehenes Para Que Itadori No Lo Siga Pero Su Escape Es Interrumpido Por Novara Quien Usa El Brazo Que Le Quitaron Para Usar Su Técnica Vudú Y Lastimar A La Maldición Para Que Itadori De El Golpe Final Terminando Megumi Itadori Se Ve Afectado Por Haber Matado En Vez De Exorcizar Pero Por Lo Menos Ahora No Dudo En Hacerlo Como En Ocasiones Anteriores Siendo Apoyado Por Su Amiga Cuando Los Dos Llegaron A Donde Está Megumi Le Hace De Las Su Y Se La Come En Contra De La Voluntad De Itadori Aún Así Nuestro Muchacho Puede Resistir Al Demonio Y Se Van De Ahí Como Si Nada Goyo Está Bastante Orgulloso De Lo Que Hicieron Sus Al Al Pero Le Duele Pensar Que Cabe La Posibilidad De Que Hay Un Traidor Entre Ellos Con Todos Sanos Y Salvos Aún Que Da Bastantes Problemas Por Resolver Pero Eso Lo Veremos En Otro Momento Que Te Parece Si Viajamos Un Poquito Al Pasado Hace Unos Cinco Años O Más O Menos Te Presento A Yuta Okotu Te Tragica Rika Fue Atropellada En Frente De Yuta Desde Ese Momento Rika Se Transformó En Una Maldición Que Estará Perturbando A Yuta Por Toda Su Adolescencia Esta Maldición En Cierto Aspecto Le Arruinó La Vida A Nuestro Muchacho Pues Los Altos Mandos De La Hechicería Lo Querían Matar Al Igual Que Itadori Pero Goyo También Lo Salvo De Maki Quien Es Al Momento De Sentir Su Presencia No Dudaron En Atacar A Yuta Por Estar Maldito Sin Embargo Al Instante Yuta Es Protegido Por Rika Y Los Tres Estudiantes Aprenden Que No Deben De Atacarlo En El Primer Día De Clanses Los Cuatro Son Divididos En Equipos De Dos Yuta Y Maki Tendrán Que Formar Equipo Para Enfrentarse A Una Maldición Dentro De Una Primaria Donde Han Desaparecido Niños Sin Nada De Experiencia Yuta Tiene Que Aceptar De Que Ahora En Adelante Va A Convivir Con Lo Desconocido Asustándose Por Todo Esto Molesta A Maki Quien Le Pide Su Identificación Para Ver Que Categoría De Hechicero Es Viendo Que Es La Categoría Especial La Más Fuerte De Todas En Ese Momento Son Atrapados Por La Maldición Más Fuerte Siendo Tragados Sin Poder Hacer Mucho Más Que Solamente Esperar Dentro De La Maldición Encuentran A Los Niños Desaparecidos Pero Están Al Borde De La Muerte Quien También Está Bastante Mal Es Maki Quien Fue Lastimada Dejando Todo En Manos De Yuta A Quien Maki Motiva A Para Que Lo Saque De Ese Lugar Así Es Como Nuestro Muchacho Obtiene Confianza En Si Mismo Y Logra Salvar A Todos Dando Lo Mejor De Si Con Yuta Dando Su Primer Paso En La Hechicería Comienza El Oye No Te Gustaría Gozar De Los Beneficios Que Te Brinda Este Humilde Canal Elegir El Siguiente Resumen Ser Saludado En Todos Los Videos Stream Privados Entre Muchas Cosas Más Que Esperas Que No Te Unes A Los Miembros Podrás Hacerlo Picando Al Botoncito Azul De Aquí Abajo Tenemos Precios Para Todos Los Bolsillos Muchas Gracias Por Tu Apoyo Toma Tres Galletitas Goyo Esta Vez Le Pide Inumaki Que Lleve A Yuta A Una Misión Como Observador Para Que Entienda Las Distintas Maldiciones Que Existen Goyo Solo Le Pide A Yuta Que No Deje Salir A Rica Pues Esta Vez El No Estará Para Supervisar Y Detener Cualquier Problema Bueno Goyo Casi Siempre No Está Con Sus Estudiantes Al Llegar Al Destino Intentaban Salir De Ahí Son Sorprendidos Por Una Maldición Que Parece Ser Bastante Fuerte Para Los Estudiantes Pero Ellos No Se Rendirán Tan Fácil Yuta Hará De Distracción Mostrando Que Ya No Es El De De Antes Pero Lle No Será El Protagonista De Esta Pelea Claro Que No Solo Ayudará A Que Inumaki Pueda Terminar Con Esta Maldición De Un Grito Por Alguien Que Ya Conocemos Y Goyo Se Dio Cuenta De Su Presencia Al Revisar El Lugar Tiempo Después Ahora Es Momento De Que Te Cuente Un Poco Más De Geto El Es Uno De Los Cuatro Hechiceros Que Racista En Contra De Los Humanos Comunes Y Corrientes En Un Día Normal Como Todos Geto Decide Ir A Buscar A Su Amigo Gojito Y Tratar De Convencer A Yuta De Que Se Una En La Búsqueda De Un Mundo Perfecto Para Los Hechiceros Pero Geto Comete Un Grave Error Insulta A Maki Molestando A Yuta Quien No Piensa Unirse Al Lado Oscuro Pero Geto No Llegó Solo Para Convencer Al Muchacho También Vino Para Declarar La Guerra Pues El 24 De Diciembre Celebrarán El Desfile Nocturno De Los Cien Demonios Liberando Miles Y Miles De Maldiciones Listas Para El Masacre Así Es Como Termina La Declaración De Guerra Entre Los Antiguos Amigos Todo El Mundo De Hechicería Se Prepara Pues Saben Que Geto Tiene Algo Más Planeado Y No Dudan De Que Tenga Más De Mil Maldiciones En Su Poder Con Todo Listo Geto Parece Que Saldrá Vencedor Esa Noche Pues El Ataque De Las Maldiciones Solo Es Una Distracción Su Verdadero Objetivo Es Yuta Pero No Piensa Convencerlo Para Que Se Una A El Piensa Matarlo Para Robarle La Maldición De Fuera De La Pelea Así Que Ambos Aprovechan Para Hablar Un Rato Después De Eso Rican Se Habrá Puesto Muy Celosa De Maki Bueno En Veldad Maki Le Contó A Yuta Su Doloroso Pasado Y Su Odio Al Clan Zenin Yuta Apoya De Todo Corazón A Su Amiga Acciona Que Le Llega El Corazón A La Linda Mamacita Maki Sin Embargo Mientras Estos Hablaban A Geto Comienza Con Su Parte Del Plan Goyo Al Ver El Escenario Lleno De Maldiciones Logra Ver Que Solo Hay Un Hechicero Peligroso Presente Mientras Busca Geto Comienza A Suspechar Algo Sus Sospechas Son Confirmadas Al Enterarse De Un Detalle Del Pasado De Yuta Su Alumno En Verdad Es El Descendiente De Un Antiguo Hechicero Y Necesitan Ayuda El Irá Cuando Termine Con El Rival Más Poderoso De Ahí Geto Sin Problemas Terminó Con Maki Y Rápidamente Es Atacado Por Pandita Versión Gorila E Inumaki Pero Por Más Que Dieron Todo De Si No Fueron Rivales Para El Hechicero De Clase Especial Que Dejó Muy Mal Heridos A Los Amigos De Yuta Quien Vio Todo Se Puso Demasiado Celoso De Maki Pero Yuta Demuestra Su Gran Evolución Y Regaña La Maldición Que Antes Le Aterraba Preparándose Para Continuar Su Pelea Mostrando Que El También Puede Usar El Discurso Maldito Del Clan Inumaki Este Tipo Está Roto Ay Como Mi Pata Pero Eso No Es Todo Claro Que No Yuta También Aprendió A Pelear De Una Manera Tan Exapléndida Gracias A Maki Y Panda El Peleará Y Ganará Por Sus Amigos Mientras Se Ve Obligado A Escuchar El Discurso Racista Antihumanos De Geto Yuta Poco A Poco Se Acostumbra Y Muestra Su Inmenso Poder Al Hacer Un Destello Negro Que El En Ese Momento Todo Eso Para Matar A Nuestro Muchacho Mientras Tanto En La Ciudad Hechiceros Y Maldiciones Se Enfrentan Entre Si A Muerte Con El Combate Estelar De Gojo A Quien Los Rivales Solo Quieren Entretener 12 Minutos Para Que Geto Haga Su Parte Pero Eso Será Una Misión Muy Complicadamente Imposible Pues No Cualquiera Persona Dura Un Asalto Completo Contra El Todopoderoso Satoru Gojo Todos Los Hechiceros Realmente Poderosos Ponen De Su Parte Al Mostrar Sus Grandes Habilidades Desde Nanami Hasta Los Estudiantes De Kioto Están Luchando Con Todas Sus Fuerzas Para Evitar Cualquier Desastre Pero Quien En Verdad Dar Todo Es Yuta Pues A Cambio De Liberar Todo El Poder De Rika El Le Ofrecio Y Besando A La Maldición Yo Que Pensé Que Mi Casa Era La Única Loca Besadora De Cabecitas Yo No Critico Los Gustos De Nadie Pues Un Sabio Una Vez Dijo No Importa La Raza Te La Tienes Que Llevar A Tu Casa O No Se Como Era Con Una Declaración De Ya Terminó Y Todos Escaparon Goyo Y Geto Tienen Su Última Charla Recordando Aquellos Tiempos Cuando Eran Jóvenes Goyo Antes De Terminar Con Todo Le Dice Algo A Geto Algo Que Pues Es Censurado Para Nosotros Para Proceder A Terminar Todo Este Desmadre Pero Si Geto Murió Aquí En El Pasado ¿Quién Es La Persona Que Vimos En La Primera Temporada Pues No Se Supongo Que Eso Lo Explicarán Luego O Solo Dirán Que Un Hechicero Lo Hizo Bueno Si Lo Se Pero No Te Lo Voy A Decir No No Te Lo Voy A Decir Yuta Despierta Después De Tremenda Batalla Que Dio Recibiendo Las Gracias De Sus Amigos Pero Teniendo Que Irse De Ahí Pues Ya Le Hizo Una Promesa A Amada Sin Embargo Repentidamente Rika Vuelve A Su Forma Humana Pues Yuta Logro Romper La Maldición En Ese Momento Llega Goyo Para Decir Que Yuta Es El Descendiente De Sugawara No Michi San Uno De Los Espectros De Japón Eso Quiere Decir Que Es Poderoso De Genética Y Que Aparte Es Familiar Lejano De Goyo Revelando Que Yuta Fue Responsable De Que Rika Se Convirtiera En Lo Que Es Una Maldición Esta Noticia Hace Que Yuta Caiga En Lágrimas Por Todo Lo Que Causo Teniendo Que Despedirse De Su Querida Rika Yuta Es Bastante Poderoso Que Con Su Mera Maldición Creó A Rika Un Ser Extremadamente Poderoso En Esta Película Si Quiere Si Resuma La Siguiente Temporada Este Comentarios Dale A Me Gusta Comenta Y Comparte Para Que El Mamón De Youtube Recomiende Este Video Que Tengas Un Ex Supléndido Día Hasta La Próxima